Hola que tal amigos te tengo tres noticias antes de que vayas a la cama en la noche de hoy miércoles número uno la gobernadora Wanda Vázquez Garcet anunció esta noche que mañana jueves partirá hacia Orlando estado de la Florida y luego a Nueva York con varias reuniones en agenda la información fue divulgada luego de que saliera a la luz pública que la mandataria volvió a nominar a su secretario de asuntos públicos en la fortaleza Waldo Soto García a otro puesto público tras su fallida designación para contralor de Puerto Rico o sea dejó el revolú y se fue mañana la primera ejecutiva del país viajará a la Florida donde visitará las oficinas de la administración de asuntos federales allá en Orlando y posteriormente sostendrá reuniones con el alcalde de la ciudad Boddy Dyer y con el alcalde de Kissimmee José Álvarez el viernes la gobernadora participará en un desayuno ante la cámara hispana de comercio de la Florida luego Vázquez Garcet se traslada a la ciudad de Nueva York donde se reunirá por separado con el administrador de la región 2 del departamento de salud federal Dennis González y con el administrador de la región 2 de la agencia federal para el manejo de emergencias FEMA Tom von Isen la familia de la mujer transexual asesinada y encontrada sin vida hoy en San Germán reclama justicia la familia y grupo de amigos estarán realizando una vigilia el sábado en el municipio de Lajas familiares y amigos de la jovencita transexual Micheline Ramos Vargas quien en la mañana de hoy fue la sexta persona transexual asesinada en la isla exigieron justicia y un pronto esclarecimiento del crimen el vecino de la familia René Recio dijo que existe la preocupación de la familia y la comunidad de que este caso corra con la misma suerte de la mayoría de los asesinatos de transexuales y no se esclarezca por otro lado un informe preliminar del programa de discernimiento de hogares de ancianos del departamento de salud identificó que al menos unos 15 envejecientes residentes en estos centros de cuido prolongado fallecieron a causa del virus COVID-19 durante el mes de septiembre mientras se han reportado seis brotes del virus en ese mismo periodo los 15 decesos son parte de 58 muertes identificadas en diferentes hogares de ancianos alrededor de la isla desde que comenzó el monitoreo de la agencia durante el mes de abril para que ustedes tengan una idea se estima que en el total de hogares residentes entre 25 mil y 30 mil envejecientes los hogares impactados están ubicados en 69 municipios solo en septiembre se impactaron 182 hogares y ejidas es el número más alto desde que comenzó el cernimiento y la iniciativa dijo el funcionario a cargo del departamento de la familia y los hogares de ancianos esto es efe radio radio en tu red panadería repostería y cafetería café bakery efectos de colmado dulces de repostería y pan caliente sándwiches almuerzos desayunos café bakery abierto todos los días de 4 y 30 m a 11 pm 856 8269 856 57 85 negocio el desvío 1 y el desvío número 2 el desvío 1 detrás del ñato ramírez en yauco y el 2 cartera 116 cerveza picadera ambiente familiar desvío 1 y desvío 2 8 5 6 22 15 el mantenimiento de tu carro en buenas manos m y m auto service mantenimiento gomas inspección te venden el marbete mecánica liviana todo para tu carro m y m auto service calle comercio final yauco 267 31 36 gemelos auto park el auto park que hacía falta en yauco piezas japonesas americanas y coreanas gemelos auto park la pieza que no tenemos se la conseguimos en 24 horas garantizado gemelos auto park a un costado del restaurante de comida china en cuatro calles yauco 9 13 00 00 miedo a m a a Gracias por ver el video.